Música Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua saboteando el vendaval se extremecía el pasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua y era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua y era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Cumbia! Doce bogas con la piel, color majagua Y con ellos el temible Pedro Albonguea En las noches a los remos arrancaba Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce bogas ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo queda los recuerdos en la arena Donde yace dormitando mi piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua y era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua y era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Cumbia!